Bueno, por acá sigamos disfrutando con nuestros grandes artistas. Claro que sí, acá desde el Parque de Río, música popular, música buena, música montañera, música que oiga, se llevan la sangre en el corazón. Por una proteja, me ritan de vino, me encuentro borracho por una mujer. Borracho por ella, no en las cantinas, no toalla en la esquina, donde perdí tu querer. Mis amigos pasan, me gritan el cojado, la tante a ti no olvido. Pero no hay contazo, sigo la bohemia, quiero que la muerte me haga ese amor. ¿Por qué no lo olvidas? Pregunta mi alma, ¿por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con un dos suspiros, a mí no me culpes, culpa el corazón. Si me ha gustado, si me apoyas con tu amor. No me asistiré como maldisco. No me asistí el dolor de mi alma, La vebo en mi eshopa, Que toque mi sangre la llama de su pasión Maldita mi suerte, mi negro destino Mejor quisiera morir No tengo remedio para mi hondas penas Por eso mi envena, mis copas lo veo hasta el fin ¿Por qué no lo olvidas? Pregúntame, alma ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con hondos suspiros A mí no me culpes, culpa del corazón ¿Por qué no lo olvidas?